Buen día, nos encontramos en lo que es inmediaciones de la construcción del nuevo hospital acá en la ciudad de Chilecito, en este sector de los altos de Chilecito en donde, bueno, se puede apreciar allí los carteles que antes tenían la gigantografía con las imágenes de las autoridades, también la imagen de la estructura, de la edificación, de la construcción el plano, podemos decir así, de la obra, y ustedes ven ahora los japoneses están sin la correspondiente gigantografía se sacó, ¿no? de acuerdo a lo que habíamos podido ver en lo que difundió el video el diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el Yohano Martín Menem hacía mención de que el gobierno nacional iba a pagar directamente a la empresa, ¿no? de esta forma no iba a haber ningún político intermediario, inauguración, todo eso bueno, no sabemos acá a qué se debe, ¿no? que se sacó toda la gigantografía de aquí, de este lugar, ¿no? donde se está construyendo el edificio del nuevo hospital lo que sí podemos ver es que están trabajando, no permiten la empresa ingresar al interior del edificio, salvo que vengan las autoridades, ¿no? a hacer el recorrido esta obra avanzó bastante, se hablaba que estaba en un 75% la obra se está, se continúa ahí con los trabajos, como ustedes ven están levantando parte de lo que es la muralla del último, ya del techo, digamos la muralla, ahí ustedes ven los trabajadores poco, 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 por supuesto, son, no son muchos los que están realizando la tarea como era habitual que lo que veíamos anteriormente ahí ustedes ven la, en esa, en la imagen se veían los muchachos trabajando es poco, es poco la, es poco la, los trabajadores, los obreros que están en estos momentos y también vemos lo que tiene que ver el trabajo de suelo ahí con, con lo que hace a la maquinaria recordemos que lo que tiene que ver este predio fue en su momento gestionado por el legislador nacional, Ricardo Herrera, ante las autoridades provinciales en su momento para que necesitaban porque este es un fondo del BID, para la construcción de este nuevo nosocomio que hasta el momento que se dijo en su momento era todo equipado y nos había manifestado el último diálogo la directora del hospital, la doctora Salguero que es llave, llave contra llave, así, ni más ni menos a ella le entregan la llave y venir a trabajar tiene todo únicamente con el personal nada más, el resto, este hospital supuestamente todo equipado, todo equipado con lo que hace lo que se necesita para el nuevo hospital, no es que deben traer la aparatología, las camillas, las camas, etc, 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 del hospital que está funcionando ahora en lo que es acceso este de la ciudad sobre el cordón montañoso, ¿no? bueno, nada que ver, bueno ahí la máquina lo que vemos está haciendo el acarreo del ripio para los muchachos están trabajando ahí con máquina chica, ¿eh? haciendo el cemento cuando del otro lado tienen ellos la maquinaria, sobre el barrio que ahí tienen la maquinaria pero para hacer el cemento, bueno acá vemos que están alcanzando con la máquina esa y la arena para hacer el cemento para levantar la muralla